Es cierto que somos nueve regidores quienes conformamos el Cabildo y de los nueve, ocho estamos unidos y que estos ocho somos de diferentes estaciones partidistas. Están los compañeros del Partido Verde que son quienes están gobernando en turno y aún así están unidos con esta denuncia que hoy hacemos pública y sobre todo que en un momento más la llevaremos a los AFIC y al Congreso del Estado respectivamente. ¿En qué consiste? Sí, y esta consiste en dejar en claro lo que fue el proceso de licitación con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Armería. Este proyecto fue avalado por todo el Cabildo porque sabemos que es una necesidad, porque sabemos que es necesario y es primordial tener este tipo de proyectos y que así lo hicimos unánime en la sesión de Cabildo número 3 el día 15 de febrero y que bueno, la sesión ordinaria fue por supuesto compartirte que todos nos unimos a este proyecto necesario como te lo comparto. Sin embargo, fue el último día que tuvimos respuestas a esa aprobación que hicimos. Por azares del destino, el día 4 de mayo nos percatamos de que se estaban reuniendo en el mismo ayuntamiento de Armería algunas empresas. Nuestro cuestionamiento en ese momento fue ¿para qué? Es ahí donde nos dimos cuenta que bueno, lo que estaban buscando era ya llevar a cabo el fallo de esa licitación. Por supuesto que en el acta de la tercera sesión quedó asentado de que pasaría precisamente por el aval o por el visto bueno de lo que es el Cabildo, ese proceso de todos los regidores, cosa que jamás se dio, cosa que no se ha dado. Sobre esto bueno, nos hacíamos varias preguntas conforme sucedía el desarrollo del proceso, del fallo. Pregunta número uno, ¿dónde está el proyecto? No existe proyecto como tal. Nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, cuando ya supimos el resultado, ¿cuál fue la empresa que ganó? ¿Qué empresa fue la que ganó? Caipro fue la empresa que gana y que te presenta el presupuesto más elevado. Te presenta el presupuesto máximo de 60 millones de pesos, un poquito más. Y que bueno, cuando había empresas que tenían mejores presupuestos, sus mejores condiciones, cuando menos en cifra, y que ¿por qué no fueron entonces las ganadoras en ese fallo? Creo que hay muchas cosas que se quedan en las sombras y que algo que nos queda muy claro es que no estaremos de acuerdo en la corrupción y que creemos que esto es un acto que representa precisamente una forma corrupta de actuar. y que por supuesto que no lo permitiremos y creo que al quedarnos callados nos convirtiéramos en cómplices. Y lo que estamos haciendo en este momento es dar a conocer nuestro posicionamiento, ocho requidores de nueve, como lo quiero dejar muy marcado, y dejar también muy claro, no estamos en contra de que esta obra suceda. Lo que queremos es que se lleve de manera transparente y sobre todo de una manera que no golpee la economía de los ciudadanos de nuestro municipio. Sabemos que Armería es el municipio más pobre, sabemos que Armería en este momento está muy lastimado económicamente y las familias se mantienen precisamente de lo que es el campo, de lo que es la pesca, de lo que es la agricultura, cosa que no hay. Entonces si nosotros permitimos que esta obra tenga continuidad como tal, pues estaría otorgándose 20 millones, 19 o 20 millones aproximadamente, que tendrá que absorber el municipio. Y que al final de cuentas, ¿quién es el municipio? Los pobladores. ¿Por qué concepto? Bueno, pues a través del concepto de saneamiento y que de por sí la gente ahorita no tiene para ir a pagar un servicio de agua potable, predial y ya mal, con todos los servicios básicos, que son obligación por supuesto, pero ¿por qué incrementar de manera abrupta, de manera irresponsable, un recurso a que lo pague el pueblo? Creemos que en la medida que las cosas sucedan con transparencia por parte de nuestro presidente municipal, y lo menciono así, porque es con él con quien hemos intentado buscar respuestas y bueno, respuestas que nunca han llegado. ¿Este es el primer caso de corrupción que ustedes detectan por parte del alcalde? El más significativo o fuerte, creo que sí. Y bueno, los demás a lo mejor son detalles de interpretación. No quiero ahondar en aquellos, puesto que al final de cuentas, creo que habrá tiempos para poder exponer cada hecho que suceda. Y que bueno, a lo mejor los pasados, simple y sencillamente, los hemos podido aclarar, hemos podido percatarnos, y que bueno, vamos a juntar todo lo que sea conveniente para decir quién está haciendo malas cosas. Nada más. ¿Tu nombre es regidor? Omar Ernesto López Castillo. Regidor. Gracias. Gracias.